A pesar de las torrenciales lluvias que dejara su paso, la tormenta eléctrica que azotó durante la madrugada de este jueves, continuarán las altas temperaturas en la ciudad. Así le aseguró el director de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, Alejandro Jiménez López. No marquen, en realidad no está marcando diferencia, porque ahorita tenemos una probabilidad que va a seguir lloviendo el 50%. Y a partir de mañana, prácticamente otra vez empezamos con tiempo despejado y con mucho calor. Y está anunciado, el Servicio Meteorológico Nacional lo está anunciando, que aproximadamente el día lunes es cuando vuelve a caer lluvia. De la misma forma dio a conocer que en la mañana atendieron un llamado de emergencia, reportando a una persona electrocutada en la secundaria técnica número 44, Ciencia y Progreso de la Colonia La Presa. Prácticamente yo no puedo opinar en ese sentido de que se dio por esta situación. No, desgraciadamente fue un descuido que pasó, una persona que pisó dentro de una escuela, porque la persona esta desgraciadamente falleció dentro de la escuela. ¿Quién sabe qué es lo que andaba haciendo? Que no se fijó y pisó unos cables que estaban en el piso, unos cables de alta tensión. Y esa fue la situación, fue la causa del desceso. El funcionario municipal señaló que solamente cayeron 60 milímetros de precipitaciones pluviales durante la noche, afectando a los sectores bajos con encharcamientos e inundaciones leves. Mire, en realidad no hubo afectaciones, sí obvio bastante, pero afortunadamente no hubo ninguna afectación, prácticamente puros encharcamientos, de los cuales ya ahorita ya están desfogando todas las colonias que aparentemente tuvieron afectaciones de inundación. Jiménez López recomendó a la población extremar precauciones para evitar accidentes. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz.